Gracias. Bueno, desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea en el Congreso, siempre hemos mostrado una enorme preocupación por la situación de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla y por la situación de que vive el conjunto de la ciudadanía, de las ciudadanas autónomas de Ceuta y Melilla, porque, como todos los miembros de esta comisión sabrán, los niveles de pobreza y de desigualdad que sufren las personas en estas ciudades es enorme. Por eso, hemos realizado numerosas visitas distintos miembros de este grupo parlamentario a ambas ciudades y, fruto de esas visitas, hemos puesto en marcha numerosas iniciativas, algunas de ellas que han venido a esta comisión de interior, una de ellas sobre la mejora de las condiciones laborales de las mujeres porteadoras, que son trabajadoras transfronterizas y que trabajan porteando bultos de muchísimos kilos de un lado a otro de la frontera. Esa iniciativa, esa proposición no de ley, fue aprobada ya en esta comisión hace unos cuantos meses y nos sorprende la proposición no de ley que trae hoy aquí el Partido Socialista, pero, desde luego, nos parece siempre interesante y relevante poder traer al centro del debate, al debate sustancial, la situación de las ciudades de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la iniciativa del Partido Socialista nos parece absolutamente incompleta e insuficiente y nos parece que no aborda la situación de la frontera como debe ser en toda su complejidad y de manera integral. Por eso, hemos presentado distintas enmiendas, no solo una, hemos presentado numerosas enmiendas que iban en la línea de lo que ya se aprobó en esta comisión. Por un lado, un plan de actuaciones de la inspección de trabajo y una unidad específica de la inspección de trabajo que vigile y asegure que las condiciones de trabajo de las mujeres porteadoras, de esas trabajadoras transfronterizas, son dignas. Por otro lado, la necesidad de una atención sanitaria, de un foco de atención sanitaria concreto en el paso fronterizo, no a unos metros, sino en el propio paso fronterizo. Y, por otro lado, saber y perseguir dónde se está yendo el dinero que no están cobrando, desde luego, estas mujeres porteadoras que trabajan en condiciones indignas. Por un lado, apostamos por el control fiscal de las empresas que se dedican al comercio atípico y, además, nos parece, como bien señala esta proposición de ley, que deben aumentar los efectivos de los pasos fronterizos y contar, sobre todo, la frontera con los mecanismos de seguridad suficientes que permitan que no haya avalanchas. Desde que aprobamos esa proposición de ley, dos mujeres más han muerto porteando bultos, una en Marruecos y otra en España, y, desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando para que se cumplan todos sus derechos. Además, estamos ahora en proceso de tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que lleva paralizado el proceso de enmiendas desde hace más de un año. Para nosotros es urgente que podamos aprobar ya esas enmiendas, porque las devoluciones en caliente, como bien se sabe, son devoluciones ilegales, nos lo ha dicho ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y, por eso, te hemos presentado también una enmienda en esta línea y en la línea de que haya un protocolo de cumplimiento de los derechos humanos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla y en toda la frontera surespañola, también en la frontera surmarítima, porque creemos que es urgente que esa proposición de ley salga adelante y se derogue de una vez por todas la llamada Ley Mordaza, que lleva ya demasiado tiempo en funcionamiento. Gracias.